Pelea muy interesante, abrazo a Milton Díaz, desde Breñas, Chaco, Argentina, por supuesto, aquí estamos con los números, Paco. Así es, aquí está con un récord de 33 triunfos, dos derrotas, Lourdes Juárez, 7-7 y 2, 35 años para la mexicana, aquí está la polvorita, aquí está la polvorita. Sale con una bandera de México, ¿no? Ah, sí, parece que sí. Ah, bandera de México y Argentina al mismo tiempo. Ahí está la polvorita. Combinada, claro. Ah, es San Jorge. San Jorge. Sí, ya lo vi. Claro. Es que tiene los colores... No lo dice nuestro productor. Una disculpa, verde y rojo, yo pensé que era México, no, pero es... Sí, de San Jorge, correcto. Ahí está la bandera de la Argentina. Un abrazo a toda la Argentina. De tres niños, Zacatecas, ella es Lourdes, Pequeña Lulú Juárez. Milciades Talavera nos dice desde Paraguay que el título se va a Argentina. Miguel Morín desde Playa del Carmen también viéndonos. Milton Díaz, gracias. El doctor Enrique Aguilar también está desde Tlanepantala viéndonos. Un gran abrazo a toda la gente que esté en la sintonía. Así es, Paco, Costa Rica, ese país verde, verde, verde. Ah, de besito con el señor Alejandre. Muy bien. Bueno, pues un abrazo a todos los amigos, a Florencio Montesinos. Buenos días, amigos, esta noche. En Venezuela, gracias por estar con nosotros. Enrique Sarmiento, como siempre, también a Marco Verdejo, a Mario Páez Braña. En Pueblo San Luis, departamento de Roche, en Uruguay. Y todo listo para la presentación oficial de esta pelea que es de Campeonato Mundial del Consejo Mundial de Boxeo. Eric Ruiz Campos me pide que por favor le dé un saludo a su esposa y a su mamá. Gracias. 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 En la categoría de peso Super Mosca Por el campeonato mundial del Consejo Mundial de Boxeo Pelarán a 10 Rans En la esquina roja La retadora oficial Con un record de 7 peleas ganadas 7 perdidas, 2 empates Y un peso de 51 kilos con 400 gramos De Buenos Aires, Argentina Débora Polvorita Gómez Su rival en la esquina opuesta En la esquina azul la presento a ustedes Con un record oficial de 33 peleas ganadas 2 perdidas y 4 victoras por la vía del knockout Con un peso de 51 kilos con 500 gramos Nacida en la Ciudad de México Declarada esta noche De Fresnillo, Zacatecas México La campeona mundial Super Mosca Consejo Mundial de Boxeo Lourdes Pequeña Lulú Coores Coores Vaya que se quiere ganar al público Dice que ahora es de Fresnillo Hoy Ella es de Fresnillo Pelea campeona mundial Un abrazo a Aida Campos y a Jackie Ortiz Y Omar Mintun Jr. Supervisor en turno El señor Omar Mintun Refere para este encuentro El señor Javier Vargas Bienvenidos a Fresnillo A Zacatecas A México Esto es Combate Space Bueno pues todo listo para la pelea estelar de la noche Está en juego El cinturón que tiene la pequeña Lulú Ese cinturón que se lo ganó a Lupita Martínez El 12 de diciembre El año Del 2020 En plena pandemia Ganó ese cinturón Un día guadalpano Un día grande para México Ahí lo ganó la pequeña Lulú Que tiene un récord maravilloso Tiene ocho años Invicta Ella no pierde desde el 26 de abril del 2014 Cuando perdió Contra Brisa Hernández Solamente tiene dos derrotas Las peleas 4 y 5 de su récord profesional Se pudo ir muy temprano del boxeo Su hermana Mariana y su padre La convercieron A la pequeña Lulú De que siguiera siendo boxeadora Y mire lo que se formó Una gran campeona del mundo Frente a la polvorita Arrancó el combate Delante Víctor Que hablen los guantes Tenemos guantes rosas y negros Estamos listos en el ring Zurda contra derecha La polvorita comienza a tirar golpes Quiere empezarla a medir Sabemos que será difícil ver un knockout en esta pelea Pero ganas tienen todos ellos Quieren llevarse el título que está en juego El Consejo Mundial de Boxeo Versión del peso Super Mosca Mientras aquí vemos Quienes van a ganar Y ahora ha cambiado La gente de Argentina Comenzó a votar Y ahora dicen 71% A favor de Débora Gómez Contra el 29% De Lulú Cuárez Vaya que dio todo un cambio La votación Lulú se mantiene con cuidado La polvorita empieza a atacar un poco más Un round Un poco más de estudio Mucho ya De la polvorita Tratando de mantener a distancia A Lulú Cuárez Recordemos que son rounds de dos minutos Por lo que se va un poco más rápido Paco Si definitivamente Un abrazo a toda la gente Que nos sigue en el estado de Zacatecas Especialmente al buen Arturo Núñez Que nos dice Viendo la pelea por Space A Leo y Camilo Que están viendo la pelea También le quiero mandar un abrazo fuerte A mi amigo Martín López El gran Zacatecas Ahí en la capital del estado Se escuchan gritos Vamos polvorita Ganando bien el pie externo Lulú Agresiva Bastante agresiva la polvorita Manteniéndose en su lugar Tirando mucho, mucho golpe Todavía no conectando con solidez ninguno Pero con ánimo Las dos peleadoras Termina el primer round Aquí estamos Ambas peleadoras listas Concentrada la polvorita Estuvo tratando de medir a Lulú Zurda contra derecha Se le dificultan algo Las zurdas a la pequeña Lulú No ha tenido muchas peleas De este tipo Veamos como le puede ir Ahora contra Débora Vanessa La polvorita Gómez Que ya también peleó por el título Fedelatín de la WBA Queda en el aire También tuvo una posibilidad de campeonato del mundo Víctor Ella peleó el 30 de enero del 21 Frente a Micaela La princesita Luján La de Villa Mercedes San Luis En la Argentina Micaela Milagros Se quedó con el cinturón Lo perdió Perdió esa posibilidad Esta es su segunda pelea de título Mira la gente Y se vota por la polvorita Si Te lo dije Paco En cuanto Argentina empiece a votar Esto se va a poner complicado La campeona es Lulú Pero viene con mucha hambre la polvorita Buena combinación de Lulú Pero no con solidez Están siendo verdaderamente muy cuidadosas Moviéndose Tratando de hacerlo en espejo Tratando de mantenerse siempre en frente de la rival Un segundo round Paco Que al parecer también es de estudio Están siendo verdaderamente cuidadosas Empezando a establecer límites Y poniendo trampas Para ver que es lo que ocurre Quedan 30 segundos No se están empleando a fondo Están muy cautelosas La pelea es a 10 rounds Saben que el recorrido todavía es largo Y me parece que están Están guardando un poco las armas No quieren abrirse de capa Ninguna de las dos No Cuidadosa Queda en el aire Lulú A punto de terminar el segundo round Pues determinadas Paco Pero al momento no se han arriesgado mucho La Barbie dando instrucciones a su hermana Está ahí pegada en la esquina Y también aporta su experiencia Al momento para mí Un round para cada una Buen movimiento Buena izquierda de la polvorita Logra encontrarla Ahora trata de cerrar la guardia Lulú Mantiene una mano abierta Para tratar de distraer Tratando de utilizarlo como jab Sigue 29 contra 71 A favor de la polvorita Así lo ve nuestro público Mejores fanáticos del mundo Dicen que el título se va para Argentina Así es Paco Uy que buena mano tiró Lulú no logró conectarla Se movió bien Buena cintura de la polvorita Difícil pelea Zurda contra derecha Trata de utilizar ahora mucho más el jab Trata de distraer y hacer pintas La pequeña Lulú Mantiene la mano estirada La polvorita Luego busca golpear abajo Quedan 44 segundos Buena ráfaga de Lulú Poco ha habido Intenta el upper en la polvorita Se entrelazan bien Ambas Pero el golpe más fuerte ¡Qué buena mano izquierda! Acaba de meter Lulú La tiene en cuerdas Uy pero utilizando la cabeza Por supuesto que el referee Le va a llamar la atención ¡Qué buena mano izquierda! Metió Lulú ahí en cuerdas La polvorita lo sabe Y trata de regresar Pero recibe más Se pone interesante 15 segundos En este momento Para adelante Lulú Quizá uno de sus mejores rounds Dado que los dos primeros fueron de estudio Buen intercambio Ahora la que usa la cabeza es la polvorita A punto de terminar Bueno pues vamos al cuarto round Polvorita sabe que aquí Le tundieron fuerte Ahora viene por la suya Pero ya soltaron a Marra Y eso va a hacer que se caliente Así es Va a hacer que se caliente esto Paco Y la polvorita Y la polvorita Estuve ayer con Osvaldo Quicle El promotor de esta pelea Y por supuesto el promotor de la pequeña Lulú Y le dije ¿Cuál es la mejor arma de tu peleadora? Esperando yo escuchar el gancho de izquierda Alguna situación así Y lo que me dijo fue muy interesante Pero muy cierto La inteligencia Tiene una gran inteligencia Para adaptarse Y para ganar las peleas Eso es lo que tiene la pequeña Lulú Buen intercambio El nombre completo de la pequeña Lulú Que aquí va al frente La tiene Merced Viene el abrazo por parte de la Argentina Porque sabe que están en malas condiciones Hay un cabezazo después Se acaba de enojar La pequeña Lulú Paco Precisamente se enojó por ese cabezazo Es el segundo de la polvorita También ya dio uno una vez ella No es propiamente intencional Pero así lo sintió Lulú Y se enojó mucho Vino justo después de una buena ráfaga Mira que bien Hace el bending Y luego ataca A punto de terminar el round Round interesante En donde ha habido cada vez más acción Comienzan a calentarse más las hostilidades Vamos al quinto round Paco lo señalabas muy bien Parece traer una pequeña inflamación Ya la pequeña Lulú Justo en el pómulo izquierdo Donde recibió ese cabezazo Sí 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 Fue un cabezazo duro Le dolió en la repetición Se pudo ver Esperemos que no tenga consecuencias en la pelea El referee ya las recombino Ya les pidió que tuvieran cuidado con las cabezas Bueno pues De Lulú Trata de mantenerse a una mayor distancia Sabe que la polvorita arriesga hacia adelante Por eso también mete la cabeza Y justo la baja Para protegerse Pero también de pronto para usarlo como ariete ¿Quién va a ganar? Uy cada vez Está más lejos En opinión de nuestro público 24 A 76 Acaban de dar Las puntuaciones abiertas Paco En la arena Exactamente 39-37 Ese es Lulú Así es como yo la tengo Solamente vi el primer round para Gómez De ahí en adelante Lulú ha tomado el control Y coincidimos Yo al revés Yo en el segundo lo vi un poquito mejor A la polvorita Pero Llevando el combate A donde quiere La campeona del mundo Le está logrando mantener la distancia También polvorita está tratando de quedarse atrás Para dar un paso muy largo Eso es algo que cuesta Mete una buena mano izquierda ahora Le cuesta por ser zurda también Poder llegar hasta donde está Iba a decir Mariana Pero Ah caray Little Mariana No La pequeña Lulú La pequeña Lulú Qué récord entre ambas Vamos al round número 6 En la esquina De Lulú Está el entrenador Y abajo con la toalla Está Mariana Mariana tiene la paciencia De dejar Y así debe de ser Por supuesto que el entrenador Diga lo que tiene que decir Pero al final Ella complementa La conoce muy bien Han hecho sparring Han entrenado toda la vida juntas Y entonces le dice 1, 2, 3 Y el 4 es el remate Eso es lo que le está pidiendo La Barbie A la pequeña Lulú Sí pero Para la Argentina También el tiempo se agota Bueno mano derecha De la polvorita Ahora le dan Dos golpes de conejo Se queja Pero sí Y el antebrazo Lulú Ha sido un poco más ruda Evitando los cabezazos Precisamente Y eso no le ha gustado La polvorita Paco Mira La gente piensa Que puede ganar La polvorita Aunque la tarjeta nuestra Dice otra cosa Como si estuviera votando Toda la gente De José León Suárez En el norte Allá en General San Martín En el Gran Buenos Aires Sigue votando Siempre con la etiqueta Combate Space Hashtag gana Juárez Hashtag gana Gómez La pelea se pone sabrosa En este round Sí Paco Y a Lulú la he visto ruda No le gustaron los cabezazos Y ha hecho algunas cosas Para sacar de quicio A polvorita Polvorita Se ha puesto más activa Está tratando de Reestablecer Lo que logró hacer Al principio Tirando buenos golpes Sobre todo Tratando de tirarlos lejos Pero Lulú La conoce bien Y de pronto Intenta Mantenerla A esa distancia Cuando se acerca Es tirando golpes Haciéndolo muy bien Es fajadora La polvorita Víctor No rehúye al compromiso Se pone de frente Y cuando Lulú Parece avasallarla A base de tirar golpes Empieza a defender Me parece que la estrategia De la polvorita Es fajarse Sí Complicado Con una peleadora Tan inteligente Enfrente Porque te va a Cuntear Porque te va a encontrar Lulú Trata de hacer Combinaciones Ha buscado poco Para ganar en la tarjeta Va a dificultar Va a dificultar la visión Corte por el cabezazo También se ve sangre De la nariz Pero no estoy seguro Y se está cuidando Ya la alarma Paco De la argentina 173 A Débora La polvorita Tiró el protector Bucal Y ahora van a que lo limpien Sería quizá un buen momento También para que le limpien Un poco la sangre A la pequeña Lulú Yo creo que ha hecho Un buen trabajo A la esquina Le pusieron vaselina Y se está controlando La hemorragia Aunque ahora emana Un hilillo El referee piensa Que lo tiró Intencionalmente La argentina La polvorita La polvorita Está haciéndolo bien En este round Está tratando De entrar fuerte Ahí Un tanto Jalándola Otra vez Las cabezas Hacia adelante La empuja La polvorita Lulú Quiere ir Sobre de ella Pero se toma su tiempo Está tratando De protegerse La parte Que está cortada Y sin embargo También va para adelante Ahora hecha Para atrás La polvorita Que había estado Atacando Todo el round Mariano Ahí se agachaba Un poco Lulú trata Se sigue agachando Demasiado la campeona Si de pronto Y también Están abrazando Mucho Ha sido Ha sido Con muchos Muchos Altibajos De pronto Ahora tirando A la distancia Lo hace bien Lulú Lulú que Entró al boxeo Por sus hijos Para darles Una mejor vida Por eso Entró tarde Al boxeo A pesar de Tener el ejemplo De Mariana Y ha hecho Los tres rounds Tener un poco Tener un poco Quizá Han sido Los mejores Si yo creo Que el panorama Le cambió A Lulú Juárez Desde antes De la cortada Ese boxeo Tan agresivo A lo mejor No lo esperaba Sabía A ver Vamos a escuchar Lulú Juárez La gente sigue Viendo que va a ganar La polvorita Las tarjetas De los jueces Y las nuestras Dicen lo contrario Les quedan Dos rounds Polvorita No tiene Potencia Para noquear Aunque sabemos Que en el boxeo Cualquier cosa Puede ocurrir No puede ocurrir Si Víctor Pero en el sexto round La pelea era De una marea Muy tranquila Para Para La campeona del mundo Y después Del sexto Se le vino Un poco La noche A la mexicana Y cambió El panorama Radicalmente O sea Ya esa victoria Que estaba en la bolsa Ya no la tiene Tan segura La campeona del mundo Creo Paco Que Lulú Empezó a cuidarse Un poco más Empezó a sentir Que se le iba Demasiado encima La polvorita Y con aquel cabezazo Es difícil Paco Y luego otro cabezazo Aunque sea accidental Que te corta Es difícil Es difícil Nos quedamos aquí Caray Nos queda Un round más Nos queda Un round más Vamos a ir A la ruta larga Ha sido una pelea Que de estar Muy tranquila Para la mexicana Se volvió Insufrible Se volvió Complicada Se volvió Llena de altibajos Le pregunta Mariana Juárez ¿Cómo estás? Pero ya Los rostros De preocupación En la esquina De la campeona Son evidentes Es que los cabezazos Siempre van a estar Latentes Entre un zurdo Y un derecho Una zurda Y una derecha En este caso El cabezazo Fue totalmente accidental Pero incluso Insisto Desde antes del cabezazo Creció mucho El boxeo Cuando empezó A bajarse La Argentina La retadora Ahí empezó A cambiar La historia Pero Paco También te puedes Dar cuenta En las repeticiones Que Lulú Está tratando De mantener Su cabeza Más abajo De lo que La pone La polvorita Está tratando De evitar Los cabezazos Por supuesto Que lo ha sentido Por supuesto Que es complicado Y trata De mantener Distancia La polvorita Por el contrario De pronto La llega Inclusive A jalar De atrás Por la nuca Tratando De acomodarla Para poder tirar Golpes Lulú Creo Y por lo que Estoy leyendo Va a mantenerse Tirando Cada vez Que se acerque La polvorita Tratando De mantener La distancia No le importa Ese jab Continuo De polvorita Lo que le importa Es no dejar Que se acerque Con piernas Con jab O como sea Y definitivamente Para que No esté cerca Para que no pueda Meterle otro cabezazo Y sobre todo Para que no meta La mano de poder Si le mete La mano derecha Que es el jab De la argentina No pasa nada Pero no quiere Que cierre la pinza No quiere que remate Con la mano de poder Que es la izquierda Esa es de la que Se está cuidando Que justamente Es la que podía llegar A la zona más lastimada De la campeona del mundo Pero creo que lo que más Le preocupa Paco Sigue siendo la cabeza Mira como la agacha Cuando entran en clinch De inmediato agacha Y mete la cabeza Trata de meterla En el pecho De la polvorita Está tratando De cuidarse De un cabezazo Lulú está Por supuesto Es difícil Recibir a estas alturas Un cabezazo En la nariz O en el pómulo Te va a lastimar Y te va a dejar Fuera de acción O de entrenamiento Por mucho tiempo Bueno es un hecho Que va a tener Que tener su tour Ahí Pero La Argentina Va con todo 30 segundos Menos 25 segundos Ahora ya Para buscar El título del mundo Vamos a ver el cierre Si es ciclónico Lulú cerrando bien Está tirando No nos deja ver el referente Señor Hágase un lado por favor Que bien Lulú Polvorita también Muy valiente De pronto se abraza Ya no quiere más La polvorita Quiere detenerlo Hasta con el hombro Trata de levantarla Tiró al protector Uy Se habían advertido Si Ya no quería polvorita Estaba siendo castigada Paco Se abrazó Y tiró al protector Para poder detener Y aquí se toma el tiempo Se le acabó el combustible A la polvorita Me parece Se le acabó el nafta A Débora A Vanessa Gómez Hizo una gran pelea La Argentina Me parece que al final La campeona del mundo Va a retener su título Me parece que fue muy decente Muy buena La presentación De la polvorita Insisto Sobre todo a partir Del round 6 El round 6 7 Y 8 Fue muy bueno Por parte de la polvorita Independientemente De la puntuación Después el cabezazo Es una circunstancia De la pelea Algo Digamos que hasta cierto punto Previsible o normal El corte es muy arriba Muy Muy entrado Ya el nacimiento Del cabello Que además Con este tipo De rastas Que ahora se usan Pues se raspan más Evidente Entre eso Y la La soga Es decir La La parte de la De las Vendas De la De la De la cinta Quiero decir De los guantes Pues van Van golpeando Es fuerte La descalabrada Van a tener que venir Algunos puntos De sutura Pero creo que al final De cuentas La campeona del mundo Se va a llevar la victoria Tu tarjeta Víctor Como queda Extraoficialmente 98 92 Paco Así es como la vi Solamente el round 8 Y el round 1 Se los di a la polvorita Tengo que admitir Valiente Frontal Directa A ver polvorita Pues nos unimos A la felicitación Feliz cumpleaños A su hija A la hija De la polvorita Que seguramente La está viendo A través de Combat Space Muy feliz cumpleaños Aquí está tu mamá Una peleadora Muy digna Muy valiente Muy valiente Y mira que Ya es la una de la mañana En la Argentina Pero toda Argentina Se está Esvelando en este momento Para ver a través De la pantalla De Combat Space Esta Insisto Muy buena presentación Muy digna Muy decorosa Mi tarjeta De manera extraoficial Solamente cierro 97 93 Aquí escuchamos El veredicto Esta noche Por cortesía De promociones Del pueblo Y el municipio De Fresnillo Gobierno Municipal Fresnillo Tiene rumbo El resultado oficial De esta gran pelea De corte mundial Pelea de campeonato mundial Los jueces Dan la siguiente puntuación El juez Javier Camacho Da puntuación De 96 A 94 El juez Juan Ocampo Da puntuación De 98 A 92 El juez Omar Minton Junior Da puntuación De 98 A 92 Y decretan En conjunto Una decisión Unánime Para la vencedora De esta gran pelea Damas caballeros Amables amigos La vencedora De este encuentro Por decisión Unánime Retiene su campeonato Lourdes Pequeña Lulú Juárez Caray Paco Buen boxeo Inteligente Supo adaptarse Y me gusta Reconocer A la polvorita Que baila Felicita Muy alegre Muy amable Mis respetos Ahí está Omar Minton El supervisor Del consejo mundial De boxeo Poniéndole la playera De campeón La gorra de campeón Que no creo que sea Buena idea Claro que bueno Que tuvo el cuidado Esta medalla rosa Que trae Es para La rival Ahí está Su cinturón De campeona Omar Minton El supervisor Del consejo mundial De boxeo Gran pelea De boxeo